... Grandes traidores a España desenmascara a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas encontraremos pasajes... ...que nos harán ver que en España no solo hemos permitido... ...que se olviden nuestros héroes. También hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paradines de la libertad y del honor. En estos días de confinamiento, nada mejor que entrar en Internet... ...y en su página web www.elgrancapitanediciones.es... ...solicitar que nos envíen este volumen a nuestro domicilio... ...para poder leerlo ahí cómodamente. Es un libro fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. El coronavirus es una enfermedad que nos puede afectar a todos, absolutamente a todos. La población de más edad corre mayores riesgos. También aquellas personas que sufren otras patologías o tienen bajas las defensas. Pero lo puede padecer cualquier persona. Incluso un hombre joven de 44 años, deportista, en una condición física... ...que ya quisiéramos todos. Esta es la historia de Daniel. Ha estado 45 días en la UCI. Ha pasado dos neumonías, una infección, una tracheotomía y 24 días en coma. Ha salido vivo, a pesar de estar en las puertas de la muerte. Unas puertas que nunca quiso atravesar acordándose de su hija. Y ha vuelto. Está con todos nosotros. Daniel Arapiles, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, en primer lugar preguntarte, ¿cómo te encuentras? Bueno, dentro de lo que cabe, cada día un poquito mejor. Pero todavía con algún dolor articular y con muy poca fuerza, la verdad. Vamos a ver, Daniel. Un tiarrón de 44 años, 100 kilos de peso, puro músculo, deportista... ...que el 2 de marzo empieza a encontrarse mal. ¿Qué síntomas tenías? Bueno, al parecer, al principio parecía como una especie de gripe común. Y así lo valoraron en el centro de salud donde fui. Incluso llamé al teléfono que nos dieron... Pues daban de publicidad, ¿no? Para llamar del coronavirus. Y tras hacerme un cuestionario, también lo valoraron así. Que me quedaba... Vamos, que no era paciente de riesgo. Y nada, pues que tomara la medicina frenador, que es lo que me mandaron. Y ya está, hasta que ya mi cuerpo dijo hasta aquí hemos llegado. O sea, que te mandaron a casa con paracetamol, pensando que eso sería una gripe común. Otros muchos lo han pasado así, sin mayores consecuencias. Pero al cabo de unos días, ¿qué? ¿A urgencias? Sí, ya estuve una semana desde el día 2, así, pues con esos síntomas, ¿no? Fiebre alta. Y el día 5 de marzo... No, perdón, el día 7 de marzo, me dio un ataque de tos tan fuerte que me caí al suelo. Y claro, ya mi hija se puso a llorar. Papá, no te puedo ver así. Y mi mujer me cogió y me dijo, mira, nos vamos a las mismas urgencias. Y te fuiste al hospital Quirón y me imagino que ahí fue verte el médico y meterte a la UCI directamente, claro. Directamente. Estaba dando 85 de saturación de oxígeno en la sangre. La cara que ponía la enfermera era un poema, cuando me veían ahí medio tirado. Y directamente a la UCI. Y ya mis recuerdos se desvanecen. Hombre, claro, muy claro no lo tendrían los médicos, cuando lo primero que decían es inducirte al coma. O sea, debías estar realmente malito, suponemos. Sí, sí, yo estaba, ya no podía ni respirar. Entonces, bueno, la dijeron a mi mujer que un día más en casa y me hubiera despertado muerto. Para no tener oxígeno en los órganos vitales, pues no lo hubiera contado. Fui en el momento justo, el día justo, en el límite. Pasaste 24 días en coma. Cuéntanos, ¿qué se siente cuando uno está en coma? ¿Se entera de algo? ¿Tiene sueños? ¿Tiene alguna percepción? ¿Es todo oscuridad? ¿Qué ves estando en coma? Bueno, enterarme de la realidad no me entero de nada. Pero sí sueñas. El cerebro sigue funcionando. Supongo que mientras estás vivo, ese órgano está ahí constantemente produciendo imágenes, sensaciones, etc. Yo recuerdo en el momento más crítico, lo que tengo más clavado, es una imagen, pues, una especie de sala blanca con una piedra que me hablaba y que me decía que estaba muerto. Me decía, me lo dijo como tres veces, ¿no? Tu tiempo ha acabado y ya estás muerto. Y tienes que seguir y como que me tenía que reencarnar, ¿no? Que iban a nacer niños nuevos y tenía que yo que volver. Y yo me aferraba a una imagen de mi hija que tenía a mi lado y yo gritaba que no me iba de este mundo sin ver a mi hija. Por eso la sensación de que ella es la que me ha salvado la vida. Porque yo peleaba, o mi cerebro, mi cuerpo, peleaba por no irse. Entonces, yo no me quería ir. Y es la sensación y el recuerdo que tengo. Sería como un sueño, ¿no? Pero sería una pelea contra algo tan increíble que me estaba pasando estando en el estado que estaba. Luego, es verdad que sí, en otros momentos he tenido algunos sueños de una selección natural de la gente, que estaban haciendo experimentos conmigo, otra sensación que me querían matar. Era como, todos los sueños iban vinculados un poco a que yo tenía que escapar y salir de ahí. Vaya sensación tan intensa para estar en coma. Tiene que ser muy agobiante esta sensación de que lo estoy soñando, pero no es un sueño normal porque no me puedo despertar y levantar de la cama. Estoy metido en un sitio donde me han inducido y no sabes si vas a salir. Tiene que ser realmente agobiante, ¿no? Sí, es muy agobiante. Incluso yo pensaba que estaba atado. Y yo cuando me desperté, se lo dije a mi mujer cuando me dijo. Yo estaba atado y me decían, no, no, no estabas atado. Digo, si yo recuerdo tener los brazos atados a la cama. Dice, que no, que no. Es que no te podías mover. Entonces, a lo mejor, tu cabeza, tu cerebro, en el sueño, tu sensación era que estabas atado. Incluso me comentó mi mujer, te echaron unas cositas en los ojos para mantenerlos un poco hidratados, al tenerlos cerrados, pues que estuvieran hidratados. Y yo soñaba que me echaba pegamento. Que me estaba echando pegamento en los ojos. Madre mía, es que no podía ser peor lo que pasaste ahí. Está claro que tu hija te salvó la vida. Te aferraste a ella y la fuerza de tu hija fue mucho más poderosa que la fuerza de la piedra que te decía que estabas muerto. Eso es, incluso en los sueños después, que ya no eran tan agresivos como la piedra, ella me mandaba como mensajes, que yo leía en la pared, lógicamente no era así, pero yo soñaba que lo leía en la pared y era, pues, papá, yo te voy a ayudar. Y la sensación de tener una foto de ella a mi lado, que luego no estaba, lógicamente, pero la imagen de mi hija estuvo en todo momento en mi cabeza. Y, bueno, yo por desgracia me quedé huérfano con 12, 13 años de mi padre y mi pelea también era que yo no podía dejar a mi hija huérfana con la misma edad que tenía yo, porque ahora mismo mi hija tiene 12 años. Entonces, eso sí lo tengo muy clavado, que no me puedo ir de este mundo sin estar con mi hija, sin ver a mi hija. Tiene que estar orgullosísima de su padre, tu hija, de verdad, porque peleaste justamente por ella y has vuelto gracias a ella. Oye, tú los pasaste canutas, pero ¿cómo lo pasó Lorena a tu mujer? Porque solo tenía el parte telefónico diario, no te podía ver por el confinamiento, ¿no? Pues imagínate, Javier, pues, muy mal. Bueno, yo cuando ya empecé a tener un poquito de lucidez, yo se lo preguntaba y no me quería contar realmente todo, ¿no? Ahora sí ya tranquilamente en casa os hemos comentado cosillas, ¿no? Pero entonces, es verdad que los primeros días, porque creo que hasta el día 11, yo es que no me enteraba ya de nada, yo ya estaba soñando y estaba en mis cosas. Yo me dijo que hasta el día 11 que había instituto estuvo viniendo, luego hasta el confinamiento también, ¿no? Tenía dos opciones, o por la mañana o por la tarde. Y claro, me veía entubado, me veía tan mal, pues ella ha llorado muchísimo. Y cuando llegó el confinamiento, solo era la incertidumbre de estar en casa esperando noticias del médico, que podía ser o a las 3 de la tarde o a las 10 de la noche. Y eso se pasa muy mal, porque no sabes si te va a decir si estoy vivo o no, porque había días que las noticias no eran nada buenas. Le ha subido la fiebre, le hemos tenido que... Le ha dado una infección, la tracheotomía, o sea, todo. Han sido días muy duros para ella y bueno. Y encima luego tenía que mandar mensajes a la gente, porque mucha gente se ha preocupado. Yo me dormí en un mundo libre y me despertaron en un mundo confinado. Efectivamente. ¿Quién te iba a decir a ti que cuando despertaras te ibas a encontrar a todo el mundo con mascarilla y todo el mundo encerrado en su casa y todo el mundo aplaudiendo a las 8 de la tarde? Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo estaba en el hospital y estaba intentando asimilar las cosas porque ha sido como... ¿Dónde estoy, no? Esto no puede ser verdad, ¿no? Se nos ha escapado de las manos. Nos pensábamos que era una tontería y todavía no saben ni cómo hemos llegado a este punto. Ni los expertos... No, los expertos... Mira, no tenemos ni idea de esto, ni idea. Hay que seguir aguantando, habrá que seguir, pues bueno, confinado, hacer las medidas que sean oportunas, pero por favor, a ver si acaba esto ya porque es muy duro. Quien crea que esto es una tontería y no esté tomando precauciones no tiene más que echar un vistazo a lo que tú has pasado 24 días en coma que no han sido tranquilos. En esos 24 días, dos neumonías, una infección, una tracheotomía. Es decir, esto es muchísimo más serio y no eres ni un anciano ni una persona a riesgo. Un hombre joven, fuerte, con las defensas adecuadas y sin patologías previas. Eso le puede atacar a cualquiera. A cualquiera, a cualquiera. Esto no hay que descuidarse porque, bueno, te puede dar... Yo no pensé que me iba a dar tan fuerte. Incluso hablas con algunas personas que ya de tu entorno, bueno, pues yo lo he pasado, he estado en casa. Digo, pero no os descuidéis porque yo la verdad es que me ponía muy poquito enfermo. Vamos, nada, a lo mejor una vez al año con alguna cosita, alguna gripe, algo de fiebre, pero yo no pensaba que iba a estar al borde de la muerte con esto. No hemos visto venir y ha sido muy duro, muy duro. Y yo todavía tengo esas secuelas que tengo que poco a poco ir recuperando lo que yo era antes. Y, bueno, a ver cómo sale la cosa. Bueno, bueno. Cuéntanos, Daniel, en el momento en que sales del coma, ¿cuál es el sentimiento que se tiene? Porque me imagino que tardas varios días hasta que se te acaba de pasar todo el efecto de la sedación. Pero, ¿qué sensación tienes cuando empiezas a tener conciencia de que estás despertando? Bueno, yo estaba al principio, ¿no?, los primeros días muy nervioso y con la sensación de que me querían matar y que tenía que salir de ahí porque yo no me quería nada. Entonces, bueno, supongo que era el efecto de la sedación, pero me hicieron una videollamada de las enfermeras con mi mujer, intentó calmarme, incluso yo gritaba, ven aquí a sacarme, bueno, gritaba. Tenía el agujero de la tracheotomía y yo que como podía, sácame de aquí, sácame de aquí, socorro. Incluso a mi hija de 12 años, coge el coche y veinte a buscarme. Pobre grita. Y incluso ese día, al verme ella así, la provoque un ataque de ansiedad. Bueno, luego poco a poco vas volviendo a la realidad, vas aumentando esas llamadas con la familia, te van calmando, te vas dando cuenta de la realidad y, bueno, pues tiene un proceso un poquito largo. Al parecer no te pueden quitar la sensación de golpe porque son productos muy fuertes, ¿no?, y dicen que puede provocar con un aspecto de mono. Bueno, entonces tienen que ir poquito a poco para que yo me vaya acostumbrando otra vez a la realidad, pero durante esa realidad es verdad que he tenido alguna alucinación que otra. O sea, que desde los sueños de la piedra que te decía que estabas muerto hasta haberte despierto del todo, pasaste por el periodo que pensabas que era como una película de espías, una conspiración planetaria que te habían atrapado y que querían acabar contigo. Sí, además así perfectamente, que les haríamos del planeta para escapar de todo lo que había aquí, de que había una invasión y una especie de Tercera Guerra Mundial, de espías también, ¿no? Soñaba que me injertaban un nanorobot en el ojo y me lo querían estirpar y yo tenía que escapar. O sea, sí, han sido unos sueños un poquito siempre como de escapar, de salir del hospital y, sí, han sido así los sueños. El cerebro, bueno, pues te lleva a unos sillos que a veces no te explicas. Hombre, no me extraña que quisieras escapar pasando las tancanutas como las pasabas. Además, después de tanto tiempo encamado tuviste escaras también que te tuviste que tratar, ¿no? Sí, tengo una escara un poquito ahí en el COSIS que está en un punto de apoyo y a día de hoy tengo que seguir haciendo mis curas porque, bueno, se abrió bastante, estaba bastante fea. Entonces, tienen que ir con un bisturí y rascar, limpiar y proteger hasta la siguiente cura, ¿no? Cada dos días, lunes, miércoles y viernes, vamos, estoy yendo al hospital. Que gracias a Dios también han podido al hospital abrir la sección de enfermería porque, como comprenderéis todos, cuando estábamos en los picos de coronavirus, todo el personal de los hospitales, o en este caso del Quirón, donde estaba yo, estaban todos volcados con el tema de los pacientes de esta terrible pandemia. Tengo entendido que te han tratado con el retroviral del VIH, ¿no? Sí, sí. No sé por qué, ellos sabrán. Bueno, si ha funcionado, bienvenido sea al tratamiento. Pero ya ha funcionado. Ha funcionado, sí. Es verdad que el tubo de respiración, de la acumulación de humedad, ¿no? Se formó una especie de bacteria que me provocó una infección. Dicen que es normal, pero lógicamente cuando uno está tan mal o con las defensas como estaba, pues cuando piensas que vas a mejor, te da una infección, pues te vuelves como un pasito atrás. Y eso ha ido alargando también, pues que yo despertara del coma. O sea, que entraste en la UCI siendo un atleta de 80 kilos de puro músculo y saliste siendo un alfeñique de 20 kilos menos y con pañal. ¡Puf! ¡Qué horror, ¿no? Sí. Pesaba casi 100 kilos y debí salir con 80. He cogido ahora mismo unos 6 kilos. Bueno, no está mal. Hay que seguir, ¿eh? No está mal, no está mal. Pero todavía la musculatura es muy débil, ¿no? Yo tenía las piernas y los brazos grandes y son palillos ahora. Y la humillación de verse tan así, con pañal y tan indefenso cuando uno sale. Sí. Es muy frustrante. Yo le decía a las enfermeras que era un bebé de 80 años. Perdón, de 80 kilos, perdón. Era un bebé de 80 kilos y me daba mucha cosa. Entonces, yo cogía una botella de agua de medio litro e intentaba levantarla para empezar a coger fuerzas y ser capaz de coger el bote para poder orinar. Porque no quería hacérmelo encima. Me daba muchísima cosa. Tener que llamarles para que vengan a limpiarme. Y el segundo objetivo ya, cuando empecé a tener un poquito de movilidad con el fisioterapauta, lo primero que le dije es, por favor, llámame al baño y ayúdame a aprender a sentarme y a levantarme del inodoro. Porque también me daba mucha vergüenza. Claro, esta gente que es maravillosa, que están ahí dando todo por nosotros, lógicamente te dicen, no te preocupes, estamos acostumbrados en nuestro trabajo. Pero ya que estás bien de la cabeza y quieres y sientes que tienes que avanzar y tienes que ponerte algún objetivo pequeñito para seguir. Y esos eran mis objetivos, el poder hacer mis necesidades sin ayuda. Pero madre mía, que he tocado, quedaste y afortunadamente cómo te has conseguido ir recuperando. Realmente es muy fuerte lo que nos estás contando. Sí, es muy duro. Es muy duro para la familia principalmente. Y yo, por cómo me siento ahora, que me siento muy flojo, muy débil todavía. Pero bueno, hay todos los días un poquito de ejercicio para recuperar. Con mis limitaciones, pero con dedicación y objetivos pequeños a corto plazo para ir volviendo a la normalidad. Oye, cuéntanos, ¿qué tal se portaron contigo en el hospital, en Quirón? Bueno, no tengo palabras, Javier. Han sido todos los operarios maravillosos. Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento. De cómo, pues bueno, viendo lo que hay en la actualidad, de cómo ellos mismos se pueden hasta llegar a infectar, pues ver cómo arriesgan su vida, cómo entran, cómo salen, cómo me limpian, cómo me cuidan, cómo me dan ánimos. Bueno, a día de hoy todavía llego al hospital y todo son muestras de cariño. Y yo muchas veces les digo que no sé cómo agradecerlo. Les llevé un ramo de flores, una cajita de bongones, les he llevado hoy cuando he ido a hacer la cura. No, no tienes por qué. Digo, es que me habéis dado las armas para poder luchar. Esto sin vosotros, tampoco uno sale adelante, si no es porque ellos están ahí encima un día y otro día, controlando mis constantes, que esté todo correcto, moviéndome, lavándome. Me decían que me lavaban los dientes con una pasta. Me pasaban una casita húmeda por la tracheotomía para que no se me secara el agujero. Bueno, me han tenido limpito, cuidado. Muy bien, agradecimiento de corazón. Es mi segunda familia, ahora mismo esta gente. La verdad es que son nuestros sanitarios, que están ahí en primera línea jugándose la vida por todos nosotros y desviviéndose por todos nosotros. Oye, y tú que eres comercial en una empresa de productos para piscinas, ¿qué tal se han portado en el trabajo? Bueno, fenomenal. En cuanto yo ya... Bueno, han estado todos los días pendientes, esperando también incluso el parte que daba mi familia de mi situación. Y en cuanto ya he estado un poquito consciente, pude hablar con ellos y me dijeron que no me preocupara por nada, que mi objetivo ahora mismo era estar bien. Mi labor la están haciendo otro compañero, Antonio Julián, que igual que lo está dando todo por seguir con mis clientes atendidos. Y la empresa, pues eso, mis jefes, tranquilos, Víctor Martínez, Luis Calvo, Joaquín Vallespín. Dani, estate tranquilito, que esto, ahora la prioridad es que estés bien. Cuando todo esto acabe, pues ya volveremos a darlo todo por el trabajo. Pero no es el objetivo ahora. Pues si la empresa se ha portado bien, hagámosle publicidad. La empresa se llama KimiCamp Productos Coupé, ¿no? Sí, correcto. Pues ole por ellos, que cuidan a sus empleados y les dan tranquilidad en los momentos más amargos. Oye, cuéntanos, ¿cuál es la experiencia vital que se saca después de haber pasado por una experiencia como esta? Bueno, pues vuelves a nacer y llegas a casa y lo único que puedes hacer es llorar, abrazar a tu familia. Estamos todo el día dándonos besos, abrazos, por la dificultad que hemos tenido, lo duro que ha sido. Y entonces, bueno, valoras que no sé qué decirte, Javier. Como todavía seguimos aquí en casa encerrados y todos los días parecen iguales, yo, bueno, estoy volcado con mi mujer. Nos sentamos en el sillón, nos quedamos mirándonos un ratillo así como, madre mía, la niña, como estamos aquí en casa de mi cuñada, de mis cuñados, vamos, que tienen a mis sobrinos, pues bueno, por las mañanas estudiando, por las tardes se entretienen jugando o haciendo manualidades. Ella, pues ya parece como que lo ha dejado un poco pasado. Los niños, bueno, tienen esa ventaja, ¿no? Que enseguida tienen cosas que hacer y su cerebro, pues bueno, aunque viene de vez en cuando y me come abrazos y a besos. Esto supongo que con el tiempo me hará ver las cosas diferentes, seguramente, de, pues bueno, a lo mejor no estar controlado el estrés, no estar enfadado a lo mejor con cosas que son triviales y muy preocupado, muy preocupado por el cuidado entre nosotros, y por el tema del coronavirus, que ojalá que no lo coja nadie más, y bueno, de mi entorno y nadie más en España. Pero bueno, las cifras están ahí y que la gente no se descuide, que haga caso y que haga todo lo posible, pues para no contagiar a nadie cercano a ellos, porque esto se pega a tu gente cercana. Daniel lo ha conseguido, ha vencido el coronavirus, se ha convertido en todo un símbolo. Daniel, queremos trasladarte besos para Lorena, tu mujer, y muy especialmente para tu hija. Sin lugar a dudas, te salvó la vida, porque la mantuviste a tu lado en todo momento, en los peores momentos. Queremos que tú seas el símbolo de que hay cura. Primero que seas una advertencia, cualquiera por fuerte que esté, puede ser víctima del coronavirus y pasarlo realmente mal como tú lo has pasado, pero que también se puede salir incluso pasándolo tan mal como lo has pasado tú. Eres todo un símbolo para muchísima gente en este momento. Muchas gracias, Javier, y mucha fuerza a toda esta gente que lo está pasando mal. Daniel Arapínez, enhorabuena, adelante, y juntos saldremos de todo esto. Gracias por habernoslo contado. A vosotros, gracias. Hasta luego. Bueno, una historia impactante. Desde luego, lo primero, darle la enhorabuena y evidentemente la valentía que ha tenido, sobre todo a la hora de pasar esta enfermedad. En fin, esto nos demuestra que siempre hay que luchar, siempre hay que echar todo, aunque no tengamos resultados a corto plazo, siempre hay que echar todo. Y luego lo segundo son las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, que él estaba describiendo. El demostrar que posiblemente haya algo mucho más allá y que lo tengamos cercano, aunque muchas veces no sepamos identificarlo. Yo he leído varios libros sobre las experiencias cercanas a la muerte, incluso tímidamente he tenido una, por eso me acerqué a ella, y cómo él bien expresaba que existen otras verdades y que pasadas esas ECM hay cosas que nos preocupaban, que carecen de sentido y que hay una trascendencia de lo material a un alma mucho más superior. Yo no sé definirlo muy bien, porque no soy médico, evidentemente, y no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero evidentemente es una constante. Esto es una muestra más de tres cosas muy importantes. De la tenacidad por la vida, siempre hay que luchar por la vida desde los niños, desde los mayores, por eso yo jamás he entendido la eutanasia, jamás he entendido el aborto. Hay que luchar por la vida en todos los sentidos. La segunda, la fuerza de voluntad de salir de las situaciones duras, complicadas, difíciles, incluso con la muerte cercana para él. Y la tercera, que evidentemente existe otra serie de cosas que van mucho más allá de nuestra realidad cercana y que las podemos identificar, unos lo identificarán como el cielo, otros lo identificarán como un paraíso, y otros lo identificaremos como que tenemos que seguir estudiando para saber qué son. Bueno, pues yo después de escuchar a Daniel saco una conclusión, que nos complicamos la vida por cosas ridículas, porque viendo la imagen que tenemos del antes y del después, donde vemos un tío de gimnasio deportista, joven, y vemos la imagen que hemos visto ahora, que ha perdido 20 kilos, que lo ha pasado francamente mal, pues dices, bueno, hay cosas a lo mejor que le damos demasiada importancia, que a lo mejor no tienen tanta, y cosas a las que sí les deberíamos dar importancia, como ese abrazo que dice a su mujer, esos besos que están todo el día dándose, que sí deberíamos de dársela, ¿no? Y sobre todo, una cosa espectacular que ha contado, que es el trato humano que reciben en la UBI, pues todos los pacientes, ¿no? Él me ha contado cómo le han cuidado, cómo le han mimado, cómo le han hecho de todo, como... En fin, yo creo que eso va innato en las personas que se dedican a esto y que tienen un grado de sensibilidad brutal. Yo me alegro un montón de que esté recuperado. Y una llamada de atención, es curioso, porque nos están diciendo que, bueno, que esto afecta a personas mayores, es el karma que estamos... El mantra, perdón, que estamos escuchando permanentemente, pero la realidad nos dice que también nos afecta a los jóvenes, me voy a meter yo ahí en los jóvenes también, nos afecta a gente de otras edades, ¿no? Es decir, de 40, de 30, de menos, en fin, de 50, ¿no? Es decir, ojo con esto, que no hay que bajar la guardia, que no es una cuestión menor, es decir, no es decir, bueno, solo afecta a los mayores y son los mayores los que mueren, no es cierto. Hemos visto también otros casos de guardias civiles o policías jóvenes que también han fallecido. Entonces, bueno, esto es un caso de superación, de pasar de un estado gravísimo, por lo que él describe, gravísimo rondando la muerte, a la situación que tiene ahora. Así que, enhorabuena porque a él, a su familia, y que nos sirva de ejemplo a todos, a los jóvenes, nos sirva de ejemplo, para no subestimar este virus, que quién nos iba a decir a nosotros que la vacuna del SIDA o los medicamentos del SIDA iban a servir para esto, ¿no? Fíjate qué cosa más maravillosa, ¿no? Es decir, que tantos años de investigación para frenar otra enfermedad también se usan para esta otra enfermedad y, bueno, pues con buenos resultados, como estamos viendo, y, bueno, ojalá, ojalá que pronto consigan esa medicación o esa cura que nos hacen falta para evitar tanta muerte y tanta desgracia que nos está asolando en este momento, no solo a España, sino a todo el mundo. Pues nuestra enhorabuena a Daniel, a Daniel Arapiles, que lo consiguió, ha salido adelante y se convierte en todo un referente para todos nosotros. Cualquiera de nosotros puede sufrir la enfermedad, pero hay que luchar y hay que salir adelante porque es posible. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para contarles que ya sabemos quién fue el intermediario en la compra de aquellos famosos test comprados a China que resultaron fraudulentos. Resulta que es una pequeña empresita de Santa Coloma de Gramanet, un pueblecito del Vallés, en Barcelona, que está a 27 kilómetros de La Roca del Vallés, un pueblecito del que fue alcalde Salvador Illa, el actual ministro de Sanidad. ¿Existe alguna relación entre la proximidad de Salvador Illa con esa zona del Vallés Occidental? Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a su vida? Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural y el ejercicio físico têm Saiyaj Tür contar de visión ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.préstamos-madrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.préstamos-madrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.préstamos-madrid.com y solo si te identificas como seguidor de Los Intocables, obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden incrementar el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los que sí podemos incidir de una manera directa. Por ejemplo, manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables o realizando ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es. El gobierno se ha gastado ya el fondo especial de 1.000 millones de euros que puso en marcha para luchar contra el COVID-19 y que dispuso a principios de marzo para poder comprar material sanitario y traerlo a España. Hoy, por fin, hemos podido tener datos. La Junta Consultiva de Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda, le tuvo que recordar al gobierno su obligación de transparencia y, finalmente, esta semana, el Ministerio de Sanidad ha publicado los datos de los contratos en la plataforma de contratación del sector público. Con ello podemos saber varias cosas. El gobierno ha tenido que pagar al menos 476 millones de euros por adelantado en 14 contratos con empresas chinas. En 12 de ellos, el adelanto fue del 100% del importe del pedido que se tuvo que abonar a la firma del contrato. Uno de los proveedores a los que Sanidad tuvo que pagar por adelantado fue Hamzou Renning Trading, la empresa que entregó mascarillas FFP2 de la marca Gary Galaxy que resultaron defectuosas y que han obligado a aislar a más de un millar de sanitarios que las usaron. Entre los proveedores a los que Sanidad ha pagado el importe más elevado, destacan las empresas con sede en China. Sin embargo, la empresa que lidera la clasificación con 263,1 millones de euros es FCS Select Products. Se trata de una empresa con sede en España, en San Cugat del Vallés, en la provincia de Barcelona, pero que trabaja importando todo tipo de productos y no tiene trabajadores. Otro proveedor es Interpharma, la pequeña empresa de cosmética y parafarmacia que intermedió con la China BioEasy para traer a España 659.000 test rápidos de antígeno que resultaron defectuosos. El fabricante se ofreció a cambiar el pedido inicial por otro tipo de test que resultó que tampoco tenía la sensibilidad requerida. Estos test se pagaron a 26 euros la unidad, un precio muy por encima de mercado. Nos preguntamos, ¿por qué el gobierno eligió una pequeña empresa de Santa Coloma de Gramanet que el año anterior había facturado solo 2 millones de euros y especializada en cosmética para darle un contrato de 17 millones de euros dándole 7 millones por adelantado? El diario El Mundo nos da algunas pistas. Quizá porque la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Nuria Parlón, destacada miembro de la ejecutiva del PSC, apoyó a Salvador Illa para que Miquel Iseta le nombrase secretario de organización del PSC en el año 2016. Salvador Illa, que fue alcalde de La Roca del Vallés, un pueblecito a 27 kilómetros de Santa Coloma de Gramanet, ¿por qué se negaba a darnos el nombre de la empresa? ¿Porque era de su pueblo vecino? El mundo también nos da una pista, porque Interfarma no tenía licencia para importar desde China y el gobierno le expidió una en 100 por récord, el 20 de marzo, 48 horas después de haberle hecho el contrato para traer esos test que resultaron fraudulentos. Esto pinta feo, ¿no? Pues pinta muy mal. O sea, lo que no puede ser ya es que después de toda la debacle política y de gestión del coronavirus que hemos tenido, ahora estemos en un caso de corrupción. En este caso, evidentemente, lo que tiene que mediar es una investigación inmediata. Estamos hablando de unas cifras bárbaras, ¿no? Hablábamos de 580 millones en material sanitario, 476 en diferentes empresas, que además, yo hago la siguiente pregunta, yo he tenido que ver con el mercado chino, ¿cómo han pagado por adelantado esas barbaridades de dinero sin tener conocimiento? Pero es que ya son cosas que realmente trascienden cualquier tipo de análisis que le hagamos. ¿Cómo vas a pagar una cosa por adelantado? O sea, ¿qué está pasando realmente aquí? Es que al final lo que te da a entender es que ni siquiera con las empresas nacionales, que vuelvo a repetir, antes poníamos el ejemplo de que cualquier empresa pequeña, mediana o gran empresa, en el momento que el gobierno le pida ayuda, evidentemente se la habrá a prestar, y van a ser los primeros, que si conocen el mercado chino, van a ser los primeros que compren, y que compren bien. Y estábamos poniendo el ejemplo del Banco Santander, ningún problema para donar las mascarillas, y evidentemente son las buenas, igual que ha hecho Amancio Ortega, y evidentemente son los buenos, igual que ha hecho Fernando Alonso, jugadores del Real Madrid, del Atlético de Madrid, en fin, futbolistas, y evidentemente han sido buenas, si es que estamos en lo de siempre. Todo lo que hace el gobierno no funciona, y lo que hace el español medio, la empresa pequeña, la microempresa, la pyme o la gran empresa privada, funciona. Y al final, aquí lo que estamos viendo es que nos siguen sangrando con impuestos, nos siguen ocultando su realidad, porque de esto tendríamos que ver. ¿Cómo que existen estas casualidades? Es que yo no me las creo. ¿Qué vas, a tu pueblo a comprar, para luego comprar en el mercado chino? Sin previo concurso, que es que aquí, en estas cantidades de dinero, exige que exista un concurso público, o un mínimo concurso público, en estos momentos de alarma, en el sentido de saber cuáles son las empresas que pueden optar. Y nos hemos enterado porque la Junta Consultiva de Contratación, que depende del Ministerio de Hacienda, le ha recordado al gobierno su obligación de publicarlo en un máximo de 30 días, porque el gobierno había cerrado el portal de transparencia. Totalmente, lleva en activo, además, mucho tiempo. Y además concede una licencia, que esta empresa, en el momento que se hace la gestión, carece de licencia, con lo cual ya tendría que haber sido rechazada. Y concede una licencia en extremis. Por favor. El gobierno de la transparencia cierra el portal de la transparencia. Transparencia. ¿Qué os parece? Parece... ¿De los hermanos, Mar? Sí, sí. Pues demasiado interés en que no haya transparencia, nos parece. Claro, pero eso no es el gobierno de la transparencia, eso dicen ellos, ¿no? Podemos siempre ha sido muy transparente, eso parece, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, ¿quién le iba a decir a Salvador Illa que iba a ser ministro y que se iba a meter en este fregado sin comerlo ni beberlo? Bueno, esto nos da una idea de que los cargos políticos tienen que ser cargos de gestión. Es decir, tiene que ser gente que sepa gestionar. Que haya gestionado una empresa, que haya gestionado un puesto de trabajo, que haya dirigido un equipo humano, que sepa lo que es el día a día de una sociedad. Bueno, había sido alcalde de La Roca de Albayés. Sí, claro, eso no es gestión, es decir... ¿Había gestionado un ayuntamiento? Eso vale, te lo puedo comprar, pero un ayuntamiento... Y por lo visto había hecho amigos en los ayuntamientos de alrededor. Exacto, pero un ayuntamiento no es lo mismo que un ministerio. Entonces, y un ministerio sin competencias, como es el caso. Entonces, como es un ministerio sin competencias, bueno, ponte en manos de los que saben. Es decir, yo entiendo que en Salvador Illa no tiene ni idea de comprar de forma internacional. No, no, no ha demostrado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues llama al vecino, que es lo que ha hecho, al vecino del pueblo, le dice, oye, mira, que es lo que hubiera hecho yo. Llama al vecino, unas mascarillitas, tú que te dediques a esto de la cosmética, a mí lo de las mascarillas me suena a cosmética. No me suena a sanidad. Ah, esto ya te lo arreglo yo. Esto te lo arreglo yo, no te preocupes. Ahora necesito que me hagas un papel. Claro, un papel que es un contrato, firmamos tal. Claro, ¿qué ocurre? Yo entiendo que a decisiones desesperadas necesitamos estas cuestiones, cosas de urgencia. Pero, de verdad, de verdad, de verdad, lo que tú decías antes, Fernando, es decir, las empresas españolas atinan a mear en la bacinica, que decía mi abuela, y el gobierno no. O sea, y el gobierno no. Claro. De verdad que no. Es que estamos en una constante. Claro. El gobierno, sobre todo en el gobierno central, o sea, porque luego los gobiernos, habría que hablar del gobierno de Valencia, del gobierno de Valencia, que es que no puede meter más la pata con los centros hospitalarios, que también iba a crear, lo ha creado antes Ayuso y Almeida, que el gobierno de Valencia, el hospital, siendo muchísimo más pequeño. Pero es que tenemos un tejido industrial que está preparado para comprar en el extranjero. Al final, Fernando, yo he trabajado para ayuntamientos como abogado, ¿no? Al final, no hay nada mejor en este mundillo que la humildad. Es decir, no hay nada mejor que un alcalde llame y diga, mira, no tengo ni idea de cómo se hace esto. No lo sé. Necesito que vengas. Necesito que me ayudes. Entonces, tan difícil es levantar un teléfono y hablar con el jefe de operaciones financieras o de operaciones internacionales del Banco Santander, que todos los días de su vida hace este tipo de operaciones y sabe perfectamente cómo se mueven los mercados internacionales. No pasa nada. Los españoles no vamos a decir, fíjate el gobierno, qué malo, que habla con el Santander o que habla con Iberia. No, estamos encantados. Pero si es que hasta el propio vicepresidente del gobierno parece ser presuntamente luce trajes de Zara. Y le critica al señor Amarillo Otega, pues como todo el mundo, mucha gente ha comprado esos trajes. ¿Por qué? Porque sí, y además los compramos con gusto, porque vemos que el dinero que dejamos en sus tiendas sirve para muchas cosas. Primero, para dar de comer a toda su plantilla, que es importante la plantilla que tiene. Para donar 500 millones. Para donar 500 millones a la sanidad pública. 480 millones a la sanidad pública, ojo, española, no a la sanidad pública de Pernambuco, no, 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 a la española. Y para poner a disposición toda su tropa o su, por decirlo de forma, stab logístico, por decirlo técnicamente, al servicio de los españoles. Para que traigamos con sus aviones, con sus rutas comerciales, con sus contactos, aquello que necesitemos, hasta el punto de que son ellos los que hacen la operativa. Hablo de estos como lo del resto, ¿no? O hablo de compañeros nuestros, también, que ponen al servicio de los ciudadanos servicios que de otra forma cobrarían y que en este momento no estamos cobrando. Servicios de asesoramiento, de acompañamiento, de presentación de escritos, etcétera, etcétera, que no cobramos, ni vamos a cobrar. Y no lo hacemos por eso, lo hacemos por ayudar. Hombre, pues tan difícil es que el gobierno haga esto. Pero claro, si rascamos un poquito en este tema y ponemos el foco sobre el vecino del señor ministro, hombre, huele un poco, ¿no? Hombre, empresas de cosmética en España tiene que haber tropecientas y tenemos que ir a parar al pueblo de al lado. ¿Por qué acudes a una de cosmética? ¿Por qué no acudes a una empresa sanitaria? Vale, exacto. De importaciones de material sanitario, que es lo que requieres. Claro, no, no. El sentido común dice que tiene que ser eso. Es que vas a una de cosmética, encima, que no tiene licencia de importación de China y le haces una rápidamente así, bajo mano, 40 años después de haber firmado el contrato. Cuando no tiene la licencia, o sea, que es lo más curioso. Tú ya te pones a hablar cuando no tiene la homologación. ¿Y cuál es el ranking de empresas españolas, desde la número uno hasta la número dos mil, que pueda llevar estas gestiones? Pero aquí lo que ellos nos hacen a nosotros es que han venido a una cosa, decirnos lo que tenemos que hacer. A confinarnos, a meternos dentro de nuestras casas, a tenernos tapada la boca y, sobre todo, a comprar las televisiones. Y luego, detrás de eso, ellos no hacen nada, se equivocan, hacen las cosas mal. Y ahora sale un caso de corrupción que posiblemente pueda ser. Lo que decía mi abuelo de los políticos, decía, en España hay muchos sombreros y pocas cabezas. Y eso es lo que le está ocurriendo al Ministerio de Sanidad. Es decir, de verdad, de verdad, que un organismo como el Ministerio de Sanidad no puede formar un equipo humano. No hablo de funcionarios de la casa, que también, porque son los que saben. Pero un equipo, una comisión de verdad técnica, de gente de la propia casa y gente de fuera de la casa del Ministerio, que ponga luz a todo este tema y decir, oiga, mire, no, los niños tienen que salir de esta forma. ¿Por qué? Pues porque lo dice la sociedad también de pediatría, ¿no? Es decir, lo dice el sentido común, que hace falta tampoco decirse a nadie. Yo el otro día veí a una pobre madre que tenía un niño de tres años que no le podía dejar solo, iba con él a la compra y le llevaba atado en el carro, y el niño luchaba contra el carro y todo lo que veía lo tocaba. Y la pobre decía, es que no le puedo dejar con nadie porque estoy sola. Bueno, pues eso que hacía ese niño, multiplícalo por lo que querían hacer al principio. Son cosas de perogrullo, son cosas que se escucharan un poco a la sociedad, con un poquito que escuchasen a la sociedad, no se metían en estos charcos. Pero si es que además aquí hay un problema, un doble problema, que es que en principio entraríamos en la legalidad o en la ilegalidad de la concesión de esto, y lo segundo es que es una aberración de cara a la empresa. Vamos a ver dónde termina esta compra, ¿eh? Y espérate, porque si hubieran sido test que han funcionado, es decir, que el material hubiera sido válido, todavía podríamos considerar que ante la emergencia nacional ha llegado el material, ¿no? Vale, que lo hemos pagado más caro, pero ha llegado. Pero es que encima eran fake, era inútil el material, no servía. Hemos tirado el dinero. Y entonces, bueno, no se preocupe que le envíe otro. Y el segundo que envía, ya sabiendo eso, también resulta insuficiente, tampoco funciona. Eso es muy grave. Muy grave. Esto me hace pensar, me lleva a una reflexión, que es el estado de las autonomías. Es decir, cuando el Ministerio de Sanidad acapara la compra de todo el Estado, se da cuenta el Ministerio de Sanidad que no tiene ni idea de comprar porque ahora lo compran las autonomías. Ahora lo compran desde hace años, desde hace décadas. Entonces, cuando el Ministerio se pone en marcha, lo que hace es colapsar el sistema. Y, oiga, esto usted no lo sabía ya, antes, que las comunidades autónomas son las que compran el material sanitario. No es el estado. Luego, la reflexión es la siguiente. Hay comunidades autónomas que lo han hecho muy bien, otras que lo han hecho un poquito peor, pero, en general, la línea general de las comunidades autónomas es que lo han hecho bien. Y el Ministerio lo ha hecho fatal. Entonces, pero es que esto ya lo sabe, porque el Ministerio de Sanidad en este momento es un artículo de lujo que tiene el gobierno. Ojo, un gobierno con 23 carteras ministeriales, que es el gobierno más grande de la historia de este país. Y no saben hacerlo con un canuto. Es decir, nos están demostrando que no dan... Pero, de momento demuestran que sobran unos cuantos ministerios. No, sobran todos. No, no, en este momento con cuatro funcionaba España. La única que ha sabido estar a la altura, y a lo mejor dos únicas, son Calviño y la ministra de Defensa. Son las únicas que han estado un poco a la altura. Ojalá. Las únicas que tienen la visión nacional en completo. Cuando vi a la ministra de Defensa, el otro día en Lamborghini, hacer lo que hizo, dije, ojalá fuera ella la presidenta del gobierno. Nos iría mejor. Claro. Nos iría mucho mejor. Qué curioso que cuando entramos dentro de lo que ha hecho el ministro ahora con esta empresa que estamos hablando, cuando tú pierdes la percepción de la visión nacional, o sea, la visión de todos los españolitos que estamos en esta nación que se llama España, es cuando metes la pata. Qué curioso. O sea, se vuelve a repetir. Es que se vuelve a repetir. Cuando se pierde la visión nacional, las cosas no salen. No, no salen. Y evidentemente en este momento lo que necesitamos es recobrar la visión nacional y volver a creer en una nación. Fernando, no perdamos de vista la situación del contrato este famoso de la compra. No, no, no. No la perdamos de vista porque esto va a dar mucho vuelo. Hay que hacer seguimiento. Sí, sí. Esto va a dar mucho vuelo. Porque huele mal, o sea, no presupongamos nada, presunción de inocencia en todo caso. Siempre. Pero en principio huele mal. Muy mal. Que se haya recurrido a una empresa del pueblo del ministro, que se haya recurrido a una empresa que es de cosmética y no de sanidad. Que se haya recurrido a una empresa que no tiene licencia para hacerlo y que se le hace la licencia 48 después de haberle ya firmado el contrato. Eso para empezar no pintará bien. Pero es que encima el material que traen es defectuoso. No es que no hay por dónde cogerlo. Y además yo creo que aquí se derivan responsabilidades, ojo. Que es que no queda solamente en el hecho, sino en las responsabilidades. Esto es tú conmigo. En derechos administrativos cabe esa posibilidad de contratar de forma urgente sin pasar previo concurso por las cuestiones que hay. Por las cuestiones. Pero de ahí a no tener licencia, oiga, cuando hay que hacer una obra urgente, tú lo primero que haces, como administración, y a mí me ha tocado alguna vez en el plano jurídico asesorar a algún ayuntamiento, pero como administración tú contratas una obra urgente, pero contratas con una empresa que tiene todas las licencias y que está al día con seguridad social, con todo. Y al máximo de fiabilidad que puedas buscar. Es decir, a ser posible con la que ya hayas contratado previamente, que sepas que hace ese tipo de trabajo. Claro. Pero contratar una que no hace ese trabajo, que no tiene licencia y encima le apañas una licencia. Es como si me lo encargan a mí. Si me lo encargan a mí, yo voy a hacer... Y la contratación urgente luego por ley estás obligado a reportarle en 30 días. Es decir, en 30 días justificar el por qué. Es como si me lo encargan a mí, yo no tengo ni idea. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues tirar de contrato a subcontratas y es que sé, ¿no? Pero es que no habrá en España empresas que se dedican a esto exclusivamente. Pero que eso es, Fernando, que cierren el portal de transparencia. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quieren que sepamos la verdad. ¿Por qué no quieren transparencia? ¿Por qué nos mienten en las cifras? ¿Por qué no quieren que sepamos la verdad? ¿Por qué nos confinan tanto tiempo de esta manera? Y nos están dando su propaganda en las televisiones estos mítines, macromítines, que se dedica a Dar Sánchez, que no dice nada. Bueno, Pablo Iglesias, 12 mítines, da homilías con el debido respeto a los curas, pero da homilías, ya quisiera parecerse algún cura, ¿no? Bueno, terminemos con algún aspecto positivo. ¿Qué tal con un bonito mensaje? El bonito mensaje que nos dedica, pues por ejemplo, la princesa de Asturias, Eleonor, y su hermana, la infanta, Sofía, que también confinadas en casa, como tantos y tantos niños, han querido mandarnos un mensaje. La Casa Real ha hecho público este vídeo en el que las hijas de los reyes recuerdan a los fallecidos, dan las gracias a quienes están ayudando y desean que todo esto pase pronto. Hola, hola. Llevamos como millones de niños más de un mes en casa y sin ir al cole por esta pandemia, intentando seguir con la vida del mejor modo posible. No hace falta ser mayor para darse cuenta de la enorme dificultad que estamos viviendo en España y en otros países. Muchos niños han perdido a sus abuelos, a personas mayores, a familiares, y lo están pasando muy mal. Y por eso también queremos dar las gracias a todas las personas que están ayudando y cuidando a los demás de tantas maneras. Todos sois importantes. Gracias. Os mandamos un abrazo con todo cariño. Ojalá todo esto pase pronto. León y Sofía, muchas gracias. La verdad es que son para comérselas. Hombre, yo creo que tenemos una generación, yo tengo unos sobrinos nietos que son magníficos, que son de la edad de ellas, y yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es luchar por esta generación. Lo que han hecho ellas nos transmite alegría, nos transmite, y es lo que nos transmite la gente joven. Y yo creo que esta generación de estas niñas de esta edad y de la que tenemos cercano a nosotros, yo vuelvo a repetir, de mis sobrinos nietos, les tenemos que dejar una España en otras condiciones, porque yo estoy convencido que ellos no quieren esta España. Prueba de ello que estas niñas que han salido, que son las hijas de su majestad el rey en este momento, lo que nos enseñan es a darnos ánimos para seguir luchando por nuestra nación. Bueno, pues como los niños tienen que hacer cosas de niños, y la niña es igual, pues la infanta y la princesa han hecho lo que están haciendo la mayoría de los niños españoles, pues darnos ánimos a todos, a los pocos que salimos, y sobre todo a los sanitarios y la gente que está trabajando en primera línea de fuego, y me parece fenomenal la iniciativa de la Casa Real, porque ellas también están confinadas dentro de lo que es la institución, y algún día una de esas niñas va a ser reina de España, ojalá, nadie lo impida, y bueno, pues esto es una forma también de que tomen las dos conciencia, porque al final van a ser personajes públicos que les va a perseguir toda la vida, de que tienen una gran nación y de que deben de estar a la altura del cargo que les va a corresponder ostentar. Pues tiene pinta de que van a estar a la altura, no sé por qué da esa sensación. Me ha gustado especialmente el gesto del recuerdo a los mayores, a los abuelos, en estos momentos en los que están muriendo tantísimas personas mayores, que son las más débiles ante la enfermedad, las que tienen las defensas más bajas, a pesar de lo cual ya saben ustedes que todos los médicos luchan por ellos, y muchos abuelos de muchísimos años han salido adelante, incluso gente con más de 100 años y de 90 y tantos y de 80 y tantos se pueden curar, la verdad es que hay que tener un recuerdo por ellos y defenderles y protegerles. Evidentemente, porque han hecho con su esfuerzo y evidentemente yo, cuando hablamos de esta generación que está muriendo, son los que han hecho España, y son los que nos han dejado absolutamente una nación en la cual hay que sentirse orgullosos, y yo pienso en esta generación de gente mayor y en esta generación que sale ahora mismo, de las hijas de su majestad el rey, nuestros sobrinos, nietos, que van a ser otra generación también que hará cosas grandes por España, y que a nosotros nos toca ahora, en esta inmundicia que se ha vuelto la política y en esta inmundicia que tenemos ahora mismo de mentiras y de propaganda, volver a sacar lo mejor que tengamos de nosotros y luchar porque nuestros sobrinos, nietos y la gente joven que se ha mirado mucho en sus abuelos, recobren una idea de nación grande. Fíjate, Fernando, a mí me da mucha pena, ayer recibí noticias del pueblo de Pedro Bernardo donde una persona en concreto había fallecido su madre, y le decía a mi madre, fíjate qué pena, que mi madre que nació en la posguerra, pasando muchas dificultades, se la lleva una pandemia, y que estaban los dos, la pareja, juntos en una residencia, qué pena de esta situación. Por eso me duele mucho que la bandera de España no tenga que estar en recuerdo, en respeto a toda esa generación que se está perdiendo, y no tan mayores, que dieron la vida por este país, que pasaron penas muchísimas para sacarnos adelante a nosotros, los que somos hoy sus nietos, y que lo pasaron francamente mal, y que nacen con una posguerra, se les lleva una pandemia, y los quieren enterrar encima por la puerta de atrás. Escucha, y en el medio han dado sudor, lágrimas, sangre, por sus hijos, por sus nietos, en definitiva, por este país. Lamentable. Afortunadamente, nosotros sí mantenemos esa bandera media-asta, y sí mantenemos ese crepón negro, y sí mantenemos ese recuerdo a todos nuestros fallecidos. Una lástima que el gobierno de España no lo haga. Don Fernando Martínez Dalmau, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Pase usted un buen fin de semana. Gracias, David Gómez, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Encantado de estar contigo, como siempre. Y ya lo saben, cuídense, manténgase en casa. El domingo pueden los niños salir a la calle, mantenga las normas, las prudencias, las distancias, y que pasen ustedes un muy feliz fin de semana. Nosotros les esperamos nuevamente el próximo lunes, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! Gracias por ver el video.